¡Suscríbete! 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 Hume escuchando a Lee Wayne, bebiendo siro y no es el de pancakes 11 padrino y oli como 6, si me dejan se lo echo hasta el conflé Y prenderla, bailarle, escuchate, gocarle, estamos activos Puñetamos a darle, mis panas me dicen tienes que bajarle No te vayas, joven, no quiero cargarte Tranquila, tú gato no vio, que tú te escapaste conmigo Un par de sipis ya se dio, y después otro trago me hizo Tengo los colos, dame, yo lo enrolo Siempre ando con puta, si no ando solo A veces la nota yo no la controlo Sigo el protocolo y me fui a lo loco Sabes lo que veo, en mi vaso blanco Si quieres te enseño, a mezclarlo y a mixearlo Joder no con Sprite, dímelo man, ¿y qué es lo que hay? De hecho yo Lee Ranger, le arrola el dos matelí, prendo el bonsai Joder no con Sprite, dímelo man, ¿y qué es lo que hay? De hecho yo Lee Ranger, le arrola el dos matelí, prendo el bonsai Joder no con Sprite, joder no con Sprite De hecho yo Lee Ranger, le arrola el dos matelí, prendo el bonsai Joder no con Sprite, joder no con Sprite De hecho yo Lee Ranger, le arrola el dos matelí, prendo el bonsai Joder no con Sprite, joder no con Sprite Durante de cola, yeah, flyin' We bad, nigga No come Author, mamá, sí, no comí de real, digga Dímelo Blancí No podemos caer con la carretera Colina con el spray Colina con el spray Chosen Si pita el lente What you want